Este sábado Banda Norte será el lugar elegido para festejar los 10 años de la peña del abrazo de este conocido y querido evento por todos los riocuartenses. Es por eso que en la entrevista de hoy vamos a estar hablando de la peña junto con Manuel Schneider, integrante de la Granja Siquem. Gracias por venir y buenas tardes. Por favor, buenas tardes. Manuel, es un buen momento para repasar cómo surge la peña del abrazo. Es bueno por el sentido de que se puede, de un problema como fue un gran incendio, de una crisis, poder estar generando algo. Cuando uno se abre a la comunidad, en este caso artistas locales que estaban unidos a través de Cultrún, que era el que nos convocaba, se arrimaron para ver qué podían hacer para acompañar en esta tragedia que hoy ha sucedido y juntos empezamos a pensar algo en común y la idea fue justamente usar eso para encontrarnos con la comunidad de Río Cuarto y a través del arte, la cultura, la fiesta, poder abrazarnos y surgió la peña y el nombre de la peña. Y ya se hizo costumbre porque estábamos cumpliendo 10 años. Se hizo costumbre, en ese momento el objetivo era recaudar fondos, hoy ya no es el objetivo principal para nada, sino todo lo contrario porque la entrada es simbólica, es de 20 pesos, sino es justamente encontrarnos con todas las instituciones, organizaciones y personas que quieren un mundo diferente. O sea, estamos convencidos que esto que tenemos no nos gusta desde que empezamos con Siquem y que podemos hacer, aunque sea poca cosa, podemos hacer algo por cambiarlo y en ese sentido es que la peña sirve para encontrarnos esos muchos que por ahí no sabemos, que pensamos lo mismo, que tenemos una concepción de mundo y de hombre similar y que podemos encontrarnos para tener más fuerza y senternos más acompañados. ¿Y qué significa para ustedes que tantas organizaciones sociales los acompañen en este momento y siempre? Sí, eso fue una construcción realmente en el tiempo, de poder encontrarte desde las cosas en común. O sea, las personas o las organizaciones tenemos esa costumbre de siempre mirar las diferencias. Nosotros desde Siquem dijimos, hay cuestiones que no son negociables, o sea, nadie puede crecer sobre el hambre de otro. Entonces, desde ahí, de buscar esta cuestión de justicia, empezamos a encontrarnos con otras organizaciones y encontrarnos desde estas cosas en común. Entonces, no buscar las diferencias, sino estos valores fundantes, más importantes y desde ahí construir. Entonces, eso fue haciendo que seamos muchos, porque si buscamos las diferencias, por ahí nos cuesta más sumar. ¿Y qué vamos a estar viviendo este sábado en la peña? Es algo similar a lo de todos los años, ha ampliado, comienza a las 20 y 30, donde cuando nosotros hablamos de cultura, es música, es danza, es arte, es cuestiones, la cultura del trabajo y de la comida a través de los artesanos. Entonces, va a ser una cuestión que empieza de muy temprano, con música ya de las 20 y 30, con una grilla de artistas locales y regionales. Todos estos artistas históricamente han participado de forma gratuita, eso yo creo que es de rescatar, porque eso es lo que hace posible que se haga la peña y que tenga la accesibilidad, porque creemos que vaya toda la gente, gente de los barrios que muchas veces no llega al centro, o no llega en este caso al Coloso de Andanorte. Y bueno, una fiesta que empieza a las 20 y 30 y tenemos calculado hasta las 5 de la mañana estar festejando la vida. Y se redobla la apuesta porque se hace en el Coloso de Andanorte. Tuvimos los dos últimos años, nosotros tenemos el viejo mercado, se lo otorgaban a Miguel Ángel Toledo, como un ciudadano ilustre, ya declarado ciudadano ilustre, y él lo salía para la peña al abrazo. Los últimos dos años superamos la capacidad del Coloso y del viejo mercado. Y esto que te decía, mucha gente del barrio que hace mucho esfuerzo para llegar desde la periferia de Río Cuarto hasta el viejo mercado y muchas veces no podía entrar porque habíamos superado la capacidad y la seguridad no nos dejaba entrar más gente, lo cual está correcto. Entonces nos arriesgamos a ir al Coloso y bueno, por eso invitamos y queremos que sea mucha la gente que esté compartiendo con nosotros. Seguramente, porque además de los 10 años de la peña del abrazo, se cumplen 25 de la granja Siquem. ¿Qué balance podés hacer en este contexto? Bueno, desde lo organizacional nos sentimos fuertes, nos sentimos que somos muchos, que estamos contenidos. Desde lo social no es un festejo estar 25 años peleando con una realidad de desigualdad y de injusticia y que la problemática sigue existiendo y que en muchos casos se vaya agravando. Es decir, bueno, el chico que se revelaba contra el sistema a los 15, 16 años, hace 25 años atrás, hoy tiene 8, 9 y ya se enoja con, digo, el sistema, o sea, ellos lo canalizan de diferentes formas, pero ese chico que se revela, que es el que tiene capacidad de reacción, porque está el otro que ni siquiera puede hacer eso. Y empieza con todas las cuestiones del borde de la legalidad, digamos, ese hoy es una criatura de 8 años, es un niño que siempre nosotros decimos, nadie nace queriendo ser pobre, nadie nace queriendo romper la ley, sino hay un contexto que va generando desigualdades y broncas y enojos que estos niños le expresan desde ese lugar. Bueno, esos niños son los que hoy estamos recibiendo en la granja, insisto, antes eran de 16 años, hoy son de 10, y son chicos que, bueno, nos podemos encontrar y pensar un futuro diferente y en lo testimonial de esos ejemplos decirle a la sociedad de Río Cuarto y a través de ellos a toda la comunidad, de que si nosotros nos vemos en el otro, vemos en el otro un igual y le damos la oportunidad, la sociedad puede ser diferente. ¿Y cuáles son los sueños y metas que todavía falta cumplir? La realidad nos fue superando, o sea, nosotros nunca pensamos más allá de Siquén, hoy existe La Soberana, que es una cooperativa que nos llena de orgullo con un montón de integrantes que viven de su trabajo, lo cual es importante. Nosotros recibíamos en su momento a chicos que no habían visto ni a sus papás ni a sus abuelos trabajar, y parte de esos chicos hoy ya son hombres con familia, que sus hijos lo acompañan, pero te hablo de chicos de 7, 8 años, lo acompañan al papá, porque el papá está orgulloso de lo que hace y ellos quieren ser como su papá. Entonces ya están caminando al lado, están viéndose en ese espejo que uno puede pensar en otras sociedades de ese lugar. Muchas gracias por venir, Manuel, y éxitos por este sábado. Muchas gracias a usted por estar siempre acompañándonos en la difusión de lo que hacemos. Entonces de esta manera reiteramos la invitación para todos, el lugar es el Coloso de Banda Norte, a partir de las 20, 30 horas, este sábado, los 10 años de la Peña del Abrazo. ¡Gracias!